¡Suscríbete al canal! ...que deben asumir tanto la Policía Boliviana con lo que son nuestros vecinos, porque los vecinos son los que le van a dar la utilidad siempre y cuando sean usadas adecuadamente. Es por eso que el día de hoy nosotros afianzamos el compromiso como Policía de seguir apoyando a lo que es la seguridad ciudadana, seguir contribuyendo a nuestra población, y identificando lugares que son vulnerables, pero también pedimos a los vecinos a través de la Presidenta de Barrio y todos los vecinos acá presentes, de que puedan hacernos partícipes, de que podamos tener reuniones barriales. Quería agradecerles a nombre de mi barrio por las estrategias que viene trabajando el Ministerio de Gobierno a través del Comando Departamental de Pando, con ciertas estrategias que son en beneficio de toda la población, principalmente en nuestro barrio, ya que nuestro barrio, como es un barrio uno de los nuevos, es un barrio diverso, un barrio grande, que tal vez hay mucha gente, personas malas, personas antisociales que hacen uso de que hay vulnerabilidad en nuestro barrio y es por ello de que a veces hacen, como se dice vulgarmente, su fechoría. Agradecerles por esta estrategia que viene brindando la policía a través de sus efectivos policiales, que día a día, 24 horas, trabaja en beneficio de la población. Es evidente, en coordinación con los señores vecinos, que se encontraban muy preocupados, se ha realizado la coordinación con la policía boliviana, siempre en beneficio por su seguridad ciudadana. Es así que se ha conseguido, se ha adquirido las alarmas vecinales para la zona castañal. Es por eso que se ha lanzado, asimismo también se ha hecho conocer por una Bolivia segura, por una Navidad segura, todos juntos disfrutemos nuestras fiestas en un clima de paz, de tranquilidad, de armonía. ¿En qué va a ayudar esta alarma? Estas alarmas vecinales se encuentran instaladas en lugares estratégicos, donde los vecinos van a poder prender la alarma y alarmar a los vecinos para que puedan salir a defender. Asimismo, se va a coordinar también la presencia policial, ya sea a llamado, y inmediatamente la policía se va a constituir al lugar.